Música 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 Hoy, lo que nos ayudamos a hacer, es de proteger y relever. Y todas estas actividades están hoy en defensa. Y por qué este proje es venido a su nombre, para apoyar más, para resolver, y contribuir a la solución de la dictadura. Y yo no puedo terminar, pero no puedo decirlo, pero también, por nuestra atención, nos consejeros de la comunidad de Lucentene a este proyecto. Y todos nuestros objetivos, pero también apoyar más adelante para realizar este proyecto. Yo sé que hoy es nuestro equipo, pero creo que en la segunda fase, podremos seguir con los otros equipos. ¿Verdad? Yo quiero agregar un buen t-shirt, que podremos en souvenir de esta fecha de día, y agradecemos por su implicación. Gracias. 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 en el programa que se ha en bancos en árboles. Yo le digo por ahí, estos bancos, estos árboles pueden ser considerados como un prolongamiento de lo que hacemos en nuestra clase a través del subdomano de la educación y el desarrollo y el desarrollo. Por lo que se ha en la clase de CI en M2, hay enseñanzas dedicadas a la educación. Nuestros niños son sensibilizados de contenu son déroulé. Pero ¿qué manqué? C'est la realización de los bancos. Hoy, estos bancos, estos árboles a través de diferentes escuelas es un ejemplo, una concrétización de lo que hacemos en nuestra clase. Y si todo se pasa como previo, en un próximo avenido, será muy agradable de visitar las escuelas de Sass-Escal, de Lourdes-Escén, de Boyard, de Diagamba, de Nyon-Kohan, de Nyon-Mangan, de Lourdes-Escal et de Nyon-Mangan. Car, certainement, ayant changé de visage, on pourra y voir des goûts ombragés, mais également des bains jolis et confortables aux grands bonheurs de nos enfants. Aussi, en tant qu'enseignants, nous devons dire que la participation des élèves à la collecte des déchets plastiques et des goûts usagers n'est-il pas une activité extravagante permettant d'éprimer des comportements et des réflexes écologiques à nos enfants. Bref, c'est pour dire que c'est un projet dont la plus-value est de plusieurs dimensions. Dimension éducative, dimension environnementale, dimension économique, dimension sociale. Que dire de l'association de l'équipe solidaire, madame ? Qu'est-ce que je dois dire ? Parce que pratiquement tout a été dit. On m'avait l'habitude de dire que merci, c'est un mot trop simple. C'est un mot trop simple. Je crois qu'on le dit à une personne qui a réalisé des grandes œuvres. Madame, ce que je souhaiterais exprimer au nom de la communauté éducative de Dieu-Fior est largement au-dessus de ce mot-là. Je suis à la fois touché et reconnaissant pour l'être que votre application nous apporte et je ne pourrai jamais vous remercier assez. Par la même occasion, remercier la fondation NG. Il ne me reste plus qu'à réitérer mes félicitations et mes encouragements au comité de privilégié par M. Salutiam pour dire que nous devons rester mobilisés et surtout respecter les échéances pour que chaque accord est s'éventu très prochainement. Donc, officiellement, au nom du sous-préfet de FIMLA, je déclare en tout cas le demandant des activités du projet dans les écoles cibles et remercier votre marché. Merci. Merci. C'est un calendrier, hein ? Merci. Voilà, donc, vous remerciez beaucoup. Merci. 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 ¡Gracias! 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 Gracias, señoras y autoridades. Ustedes han tenido un trabajo muy maravilloso. Así que agradecemos por su participación. Esto significa que esta jornada de lanzamiento ha tenido una realidad. Gracias. Y debemos continuar a trabajar la mano en la mano. Y yo declaro la ceremonia de hoy en el Clouse. Y yo espero que todos los que se puedan entrar en su familia, en su familia, en su familia. Gracias. Gracias por ver el video.